No, 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 no Hey, pues no me tengo fe No me empujes si te quieres ver Tengo paja de todos los ojos Tengo panas que me enamoré Y no me enamoré Tú sí fuiste la razón por la que me quería morir Ahora tengo pesadillas con demonios y piling Me robaste el corazón y no viste la cicatriz Una glove with a pin Estando en otro país Intento dejar un legado pa' mi nieto y pa' mis children Tuve que seguir pa'lante pa' que el caso me lo archiven Y no voy a mirar pa' atrás Esos géneros no te han enado Te agarro con la queoteca y cruz pa' Te tiro pa' atrás En la calle aprendí a maquinar Par de OG me dijeron que me ponga a atrapiar En la escuela de fitness a par de gringos con el wax Le cambiamos el aceite y le decíamos que era acá Tengo un pedal sin fondo, yo nunca voy a parar Estoy herido ya muy hondo y no puedo regresar El dolor me está pidiendo codeína en el trap El corazón me está pidiendo que la vuelva a llamar Que sientes como un cuento de nunca acabar Porque aunque paso pa' jinarte sigo amando más Par de millones y como para no estresarme más Cuántos años yo pasé durmiéndome en el sofá Cuántas veces yo te dije que tú eres the only one Si tuvieras un deseo para poder regresar Y ver todos los momentos que aún puedo recordar Te diría todo el mal que tú me ibas a causar Dos cups, sleeping lean, subiendo la lana Todos los dracos, costumes con dos peines de banana Una voz me está diciendo que no le hagas nada Y la otra que no quede mal en frente de mi pana Solo tus besos Cura a mí, sí Cura a mí, sí Solo tus besos Cura a mí, sí Cura a mí El rol es dos tonos y la baby de chaneo Mi vida sube y baja como un fucky carruceo Yo nací real, eso no se puede aprender En la cintura tengo Gucci high de 40 in the bell Ella tiene novios pero baby, I will never tell Gang, gang, en la cena y lo vamos a resolver Tengo un drum en el pack, los jeans se me va a caer Y me llaman el bar porque al infierno yo pasé Double cup, sleeping lean, subiendo la lana Todos los dracos, costumes con dos peines de banana Una voz me está diciendo que no le hagas nada Y la otra que no quede mal en frente de mi pana Solo tus besos Cura a mí, sí Cura a mí, sí Solo tus besos Cura a mí, sí Cura a mí Cura a mí, sí Cura a mí Cura a mí Cura a mí, sí Cura a mí Cura a mí, sí 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 Gracias.